Hola, creo que os va a gustar esta aplicación para Android Auto Si es así, quedaros a ver el vídeo, recordad compartir y dar un like al final Como veis se trata de reflejar la pantalla del teléfono en la pantalla de nuestro coche Funciona sin la ciencia, como podéis ver, es una aplicación como digo compatible con Android Auto Instalad el APK Siempre para teléfonos Android 5.0 y superior y ahí podéis ver las opciones que tiene disponible esta aplicación Algunas solo para los que tienen permiso root Bien, una vez instalada la aplicación tenemos que abrir Android Auto en nuestro teléfono Y habilitar las opciones de desarrollador Para ello vamos a información y pulsamos unas 10 veces aproximadamente en la barra superior, como podéis ver Hasta que nos dice que somos desarrolladores, entramos en el menú Y en la parte inferior habilitamos orígenes desconocidos Para que la aplicación nos aparezca en Android Auto, en el coche Vamos al coche Y inicio Android Auto Y vamos al botón del menú, a la barra inferior El botón más a la derecha Donde tenemos las aplicaciones disponibles Al abrir Como veis me pide permisos en el teléfono Esto solo ocurre la primera vez Y una vez le damos los permisos Como veis ya tenemos disponible la pantalla del teléfono En el coche Bien, vamos a probar alguna aplicación para que veáis que funciona muy bien Y sin ninguna latencia Como ocurría con aplicaciones anteriores Como Catch Screen Tenemos la posibilidad, por ejemplo, de ver nuestras fotos Ahí están las del canal de YouTube Recordaros suscribiros al canal Y por ejemplo, pues ver la televisión Si tenemos alguna aplicación que nos permite ver canales de televisión Como es este el caso Podemos reflejar La imagen en la pantalla del coche Como veis funciona perfectamente Elimino las etiquetas de la información de Android Auto Y sin ninguna latencia El sonido y la imagen Van a la misma Están sincronizadas No como ocurría con las versiones anteriores de Catch Screen Y al igual que esto Pues podemos ver también Por ejemplo Vídeos de YouTube Aunque como ya sabéis Ya tenemos otras aplicaciones disponibles Para eso Compatibles también con Android Auto Pero bien Vamos a probar Para ver que tal funciona Tener en cuenta Que todo esto Consume muchos datos Al igual que la televisión antes Como la reproducción de vídeos Es un consumo de datos elevados Así que preparad la tarifa Ok Como veis funciona perfectamente Voy a abrir un vídeo Tenéis la posibilidad en la aplicación De Si sois usuarios root De poder Redimensionar la pantalla Para que ocupe el panel completamente Dependiendo del tamaño de vuestro monitor Ok Eso es todo Si os ha gustado Dadle un like Un saludo Bye Bye Y Y Gracias por ver el video.